Una coca Tengo hombro Te cocino ¿Sabes cocinar? Alguna cosa ¿Qué cosa es saber cocinar? El ser albutiero Que no es tan fácil como el ser que quieras Se hace al pollo A la portuguesa Ah, se ven muchas cosas ¿Querés tomar algo? Bueno, ¿qué tenés? Es todo Una coca ¿Querés tomar algo? ¿Querés tomar algo?